9 y media en punto, hablábamos hace un instante, lo decía Lorena, su próxima intervención tendrá que ver con el tema de la marcha del silencio, lo decíamos desde el principio del programa a propósito de los actos homenaje que se estarán realizando en estas horas por la muerte de Selmar Michelini y de Gutiérrez Ruiz, pese a que a Miguel, un televidente un tanto intransigente, no le gustó mi comentario, me dice, recordás al tupita del toba pero no decís nada de los cuatro soldados asesinados por los tupas cínicos, eso me lo dijo a mí porque fui yo el que recordé. A propósito de la visita de nuestro invitado en el día de hoy que es Mauricio Rodríguez, autor de una biografía que tenemos aquí para que ustedes puedan ver claramente de la biografía que estamos hablando que es la de Selmar Michelini. Cuando les mencionábamos la venida de Mauricio Rodríguez decíamos una biografía completa que viene de alguna manera a saldar una deuda que se tenía en ese sentido con la figura de Selmar Michelini, su vida, la voz de todos, así es como lo ha titulado Mauricio. Buenos días Mauricio, bienvenido. Un gusto estar con usted, muchas gracias por la invitación. Buen día. Lo primero que debo decir, obviamente, es que llama la atención el volumen del libro. No siempre esto quiere hablar de que la investigación haya llevado mucho tiempo, pero es lo que por lo menos uno podría sacar como primera conclusión. ¿Cuánto tiempo y cuáles fueron los caminos que escogiste para armar este rompecabezas de la vida de Selmar? Bueno, fueron tres años y medio de trabajo, como bien decís, fue una dedicación casi full time porque la cantidad de información vinculada a la vida de Selmar que fue apareciendo fue realmente voluminosa e importante. El libro, como bien tú decís, es voluminoso, son 570 páginas, que trata de reconstruir de una forma equilibrada esos 52 años de la vida de Selmar. Hoy Selmar cumpliría 92 años. Estamos, como bien decía Lorena en el móvil, la marcha del silencio vinculado justamente a los asesinatos de Buenos Aires del año 76, que hoy se cumplen 40 años. Y lo que hice fue para reconstruir el Selmar más personal, más íntimo, el menos conocido, si se quiere. Entrevisté, obviamente, a todos sus hijos, a sus amigos, correligionarios políticos. Entre las entrevistas que están en el libro están las de los expresidentes, Julio María Sanguinetti, José Mujica y Jorge Valle, Mauricio Rosenkov, Carlos Maggi, amigos de Selmar en Buenos Aires, viajé a Buenos Aires. Y también estuve, además, en los lugares emblemáticos en la vida de Selmar. La casa donde se crió, la casa donde crió a sus hijos, el despacho en el Parlamento, donde trabajaba habitualmente, la escuela argentina, allí en Guarey, en Colonia, donde empezó a mostrar un poco, según algunos testimonios, ese carisma tan impresionante que después desarrollaría en la vida política. O sea, tuve un trabajo de dedicación de recopilación de material, y después, obviamente, pasé a una segunda etapa donde toda esta información muy importante traté de hacerla amena y que fluyera para el lector. Claro, obviamente, un punto, lo primero que decíamos cuando veíamos el libro es qué voluminoso, lo acabas de decir, 570 páginas. ¿Hay algún antecedente de trabajos tan voluminosos? Digo, más allá del tiempo, el volumen de trabajo, ¿hay algún antecedente? ¿O acá se recopila, básicamente, más allá de ese es el mar que todos conocemos, también es el mar íntimo que decís? En realidad, ahí, lo decía Gerardo Caetano el día de la presentación, que tuve el enorme gusto que me hiciera el prólogo del libro, se trata de reconstruir de una forma equilibrada la vida de Selmar. Esto quiere decir la faceta pública, política, más conocida, recordemos que fue primero dirigente bancario, dirigente estudiantil, diputado, senador, candidato a la presidencia, ministro durante un breve periodo de gestido, y, obviamente, después, eje fundamental en la creación del Frente Amplio. A eso se agrega lo que fue su actividad en el exilio. Era un hombre muy apasionado en todo lo que hacía. Entonces, esto me obligó, no solamente a tratar de indagar todos los aspectos, incluso personales, íntimos, y relatarlos de una manera más o menos equilibrada, sino, además, también, lo decía también Gerardo Caetano, contar la vida de Selmar es contar también la vida del país, en ese tramo, ¿no? Porque Selmar fue protagonista de hechos muy importantes. Por poner solo un ejemplo, podría, potencialmente, haber ocupado el lugar que ocupó Jorge Pacheco Areco, ¿no? Porque podría haber sido, potencialmente, vicepresidente de gestido y ocupar ese lugar en la presidencia cuando muere gestido. En realidad, era un hombre muy apasionado, que, además, en todo lo que hacía, ponía realmente pasión, amor, solidaridad. Era un hombre que le gustaba vivir la vida en su mayor expresión. Le gustaba jugar al fútbol. Le gustaba, como se sabe públicamente, el turf, las carreras. Le gustaba siempre los fines de semana. Era un gran lector, un lector voraz. Todo el tiempo estaba leyendo dos o tres libros. De hecho, Carlos Maggi, a quien tuve oportunidad de entrevistar poquito antes de que falleciera, me dijo que él entendía que, si bien Selmar había nacido para la política, era lo que lo movía todo el tiempo, si se hubiera decidido a escribir, Selmar podría haber integrado sin ningún problema a la generación del 45, ¿no? Estamos hablando de un individuo... Un individuo grande. ...inteligente, una inteligencia brillante, superior, y una gran cultura general que, obviamente, lo hacía candidato, como decía Maggi, a esto. Mauricio, apelando a tu formación de periodista, por decirlo de alguna manera, si tuvieras que destacar del trabajo que realizas en lo periodístico, algunos títulos, algunos subrayes, es decir, como si sacáramos titulares de cosas que, tal vez, para el común denominador de la gente, no eran conocidas de la vida de Selmar. ¿Qué rescatás de esos tres años y medio de investigación? Bueno, hay aspectos más personales, y después, obviamente, aspectos más públicos. En lo personal, por ejemplo, que cuando era niño, era tartamugo. La cosa que uno sabe que después se transformó en uno de los oradores más brillantes de la historia de este país. Llama la atención eso. Llama la atención, claro. Los padres estaban preocupados, lo mandaron a un médico, lo mandaron a hacer tenis, y terminó siendo campeón de tenis, ¿no? Para ilustrar un poco la pasión que ponían las cosas. Y después, también lo decía Margarita Miquelini, una de las hijas, el día de la presentación, no es la historia de un superhéroe. No se está contando la historia de un individuo superdotado que todo lo hacía bien. Porque intenté todo el tiempo también contar los errores que tuvo, que los tuvo, por supuesto. Las perdidas. Las perdidas, y la proyección de algunas cosas que hizo que después no se cumplieron. Pero, por ejemplo, salió en prensa en estos días que él le manda una carta a un amigo en Europa a pocos días del golpe de Estado en Argentina, estamos hablando de marzo del 76, donde considera que Videla era un demócrata, ¿no? Un demócrata hasta progresista, lo dice en una carta. Obviamente fue un error. Que rápidamente él después se da cuenta, porque en otra carta, apenas unos días después, se da cuenta que el camino que estaba tomando el golpe de Estado y la dictadura que nacía en ese momento en Argentina no tenía nada que ver con ser un demócrata, ¿no? Y después, en lo doméstico, en lo personal, hablamos de un individuo que todo el tiempo, en una casa, imagínense, con 10 hijos, todo el tiempo daba una lucha, una batalla por el orden. Obviamente, era una batalla perdida todo el tiempo. Y después, desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, en el Potosí Carrasco, que él fue capitán y creador del equipo de la Liga Universitaria, Alcides Elgario Gija, el campeón de Maracaná, fue suplente de Selmar durante un periodo de tiempo, ¿no? Como una curiosidad. Es que como una curiosidad. Es el dato, no menor, no menor la curiosidad. Exactamente. De ese tipo de anécdotas más personales van apareciendo en el libro. Y obviamente, anécdotas familiares que suceden todo el tiempo en la casa, que son, obviamente, la otra parte de Selmar, la más personal, la más íntima. Y, obviamente, situaciones hasta tragicómicas, ¿no? Que se van contando en el libro. Claro. ¿Tuvieron el apoyo de la Fundación Selmar Michelini para este, digo, porque la Fundación ha trabajado y mucho, justamente, en los últimos años, particularmente? ¿Han tenido el apoyo en el trabajo? Sí. Está bueno lo que decís. Este año, la Fundación ha decidido generar un ciclo que se llama 40 años, ellos en nosotros, para recordar y homenajear la memoria, no solamente de Selmar, sino de Héctor Gutiérrez Ruiz, William Weilot, Rosario Barredo y el doctor Manuel Liberoff. De hecho, anoche hubo un concierto muy lindo en el País Legislativo. Obviamente, hoy se adhiere y forma parte de lo que decía Lorena de la Marcha del Silencio, que es esta noche. Y a lo largo de todo el año va a haber toda una serie de actividades, va a haber coloquios, va a haber presentaciones. Yo los invito a entrar en la página de la Fundación, porque realmente este año, incluso conciertos en Buenos Aires, Barcelona, el resto de Europa, actividades muy interesantes, justamente para poner en la memoria y en su justo lugar, justamente, el recuerdo de Selmar. Pero la Fundación, respecto a mi trabajo, ha sido más que generosa. También la familia Michelini de Lepiani. Porque cuando yo planteé, hace tres años y medio atrás, la idea de hacer este proyecto de contar la vida de Selmar en forma íntegra, pusieron a disposición de mi trabajo sin ningún tipo de condicionamiento. Todo el legado personal de Selmar, estamos hablando de escenas de fotografías, cartas, documentos, archivos. Y realmente, yo tengo que agradecer públicamente, lo he hecho más de una vez, y aprovecho la oportunidad también, porque este trabajo se hubiera hecho igual, pero con ese aporte, sobre todo la parte más personal, más íntima, hubiera sido distinto seguramente. Mauricio, de acuerdo a ese ejercicio que muchas veces desde el periodismo se realiza, o sea, que lo permite el realizar investigación, la investigación muchas veces, como es en el caso de este libro, tiene que ver con historiar muchas cosas. A veces simplemente el periodista se limita a rescatar el recuerdo, que de repente no rescató otro porque tuvo la oportunidad o porque tuvo la sensibilidad en el momento de rescatar ese recuerdo. Si pudieras hacer una proyección de la vida de Selmar y Selmar no hubiera sido asesinado, ¿qué lugar pensás que hubiera estado llamado a tener dentro de la política uruguaya máxime, tomando en cuenta la gran ruptura histórica que se da con la llegada de la izquierda, del progresismo al poder? Bueno, yo creo que Selmar estaba llamado a ser un gran estadista. De hecho, seguramente esa sea una de las tantas explicaciones que uno puede encontrar de por qué lo asesinaron. Para ubicar un poco en el contexto, Selmar en el momento que es asesinado estaba intercambiando cartas con Edward Kennedy, estaba proyectando un viaje a Estados Unidos justamente para denunciar junto a congresistas de Estados Unidos lo que estaba pasando en el país. En marzo de 74 se presentó en Roma en el tribunal Russell, denunciando internacionalmente, justamente denunciando, estaba allí Gabriel García Amar, que es Julio Cortázar, entre otros, porque en la agenda internacional se hablaba mucho de lo que sucedía en Brasil, que estaba en dictadura hace un tiempo, de lo que pasó en Chile con el golpe de Estado de Pinochet, de Argentina que a partir del 76 empieza a estar también en el tema internacional justamente porque la región estaba viendo una serie de dictaduras, pero Uruguay no estaba en el mapa internacional, una condición de país pequeño y todo lo demás, y Selmar empieza a moverse de ese lugar y logra llegar a presentarse personalmente junto a algunos testigos en el tribunal Russell, en Roma nada más y nada menos, que es un poco la antesala del tribunal de la Haya. Entonces creo que Selmar, y esto lo dicen varios testimonios, lo decía Sanguinetti, lo decía Jorge Valle, lo decía el propio Mujica, estaba llamado a ser protagonista fundamental en la recuperación democrática. Y de hecho él no se va de Buenos Aires a pesar de que le ofrecen asilo en otros países porque entiende que esa capacidad de diálogo que sin lugar a duda tenía sería parte fundamental del término de la dictadura y sobre todo todo lo que venía después con la recuperación democrática. Vamos a despedirlo, es apasionante, realmente por lo menos a uno lo apasionan todos estos temas. Es más, lo vamos a despedir a Mauricio, pero le tengo que preguntar algo. ¿Cuántos años tenías cuando fue asesinado Selmar? Cinco años. Exactamente. No deja de ser un hecho que me parece rescatable, absolutamente rescatable, lo que significan determinadas figuras para la vida de un país. Es decir, con cinco años, el hoy autor de una completísima biografía, bueno, se sintió de alguna manera atrapado por esa personalidad como para realizar un trabajo de esta magnitud. Obviamente no debes de tener prácticamente ningún recuerdo de la repercusión que tuvo en ese momento. En mi caso te digo que ya era adolescente, 14, 15 años, y además me tocó vivir el inicio de la dictadura y el golpe de Estado en lugares donde la dictadura, el gobierno militar fue muy duro, por ejemplo en el departamento de Durazno, donde las desapariciones y las... A ver, cuando era moneda corriente que en la mesa familiar uno escuchara que algún amigo, algún maestro, algún pariente había sido sacado en la madrugada, noche de su casa y había sido llevado. Es decir, que son recuerdos muy vividos porque ya con 14, 15 años podés recordar que eso era un motivo de angustia a nivel de la familia, ¿no? Pero en tu caso, digo, hacer un trabajo de esta magnitud habla también de lo que significa como figura la figura de Selmar. Un placer haberte tenido esta mañana. Un placer y bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo saben, allí tenían entonces este libro, una biografía sobre Selmar Michelini que, como nos decía su autor, abarca muchísimos aspectos, no solamente lo que era la vida de Selmar apasionadamente volcado hacia la política, sino también aquellas cuestiones de su vida personal que ustedes irán descubriendo en estas páginas del libro sobre la biografía de Selmar Michelini. Vamos cerrando este encuentro que hemos mantenido en la mañana con Mauricio.